Hola chicos, bienvenidos a Lima, ciudad capital de Perú que vio nacer este retoño hace 34 años y que felizmente he vuelto hace un par de semanas para ver a mi familia por navidad y hacer algunos videos en la ciudad, como este, ha cambiado mucho Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, 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 bienvenidos Último video, ahora sí, se acabó, se acabó mi paso por mi querido Perú se acabó todo lo que estaba haciendo por allá y solamente quería cerrar con algunos pensamientos que tengo sobre mi país yo sé que mi país no es perfecto, yo sé que la ciudad donde vivo no es perfecta tampoco ojo, ni el país este es perfecto es puramente experiencia personal, lo quería compartir siempre con la intención de mejorar, para el progreso, evolutivo, eso Gracias Y quiero decir que me encanta Perú, que me encanta Latinoamérica me fascina, pero sabemos que no todo está bien Algo que no va a cambiar de Lima es, después de dos años, y creo que poco, va a ser el cielo gris ¡No sale el sol! Mancha, hoy es chiquitín Alex, ven, ven un ratito miren, él es mi hermano menor para que vean por qué él pide autógrafos a él le piden autógrafos en Lima Ah, sí, yo soy resiliente en Lima cobro días, soles Hace 26 meses que no vuelvo, ¿en qué he cambiado? ¿Qué cosa? ¿Qué me ha visto diferente? ¿En ti? Sí ¿Te has engordado? ¿Nada más? Nada más, pues ¿Tú qué ves está más grande? A ver, él es mi hermano menor Alex, dicen que se parece mucho a mí yo no lo veo ¿Se parece mucho a mí? Coméntenlo Miren, ¿eh? Miren, ahí está el mar Está que construyen en toda la costa construyen parques y está que lo remuelan absolutamente todo Esto está bien barranco al frente es Miraflores Estas dos zonas son como las más deseadas para vivir para la gente joven en estos momentos No es barato vivir por acá pero es muy lindo porque estás al lado del mar y tienes oferta de restaurantes y bares y muchas cositas que ha crecido exponencialmente en los últimos años muchísimo A ver, seguro que ya han visto los videos en el canal en Lima He salido un poquito salimos un poquito pero este video no quería hacerlo hasta mi último día ¿Por qué? Porque quería absorber la ciudad ¿Cómo está nuevamente? Lo diferente que era lo que había cambiado después de una pandemia y lo que podía rescatar de caminar y ver Primero la pandemia ha hecho pues que la vacuna te pidan en todos lados y el tema de las mascarillas en los exteriores que yo hace muchísimo no lo usaba en Nueva York solamente lo usamos en interiores y eso Aquí se siente uno más de alguna manera protegido porque todos la usan y todos respetan de cierta manera Pero algo que sí me ha costado y pasa muy seguido es que me dicen Henry, ¿vas a grabar acá en Lima? Sí, ten cuidado con tus cámaras Es diciembre Época navideña Se pone todo mucho más pesado y un poquito más peligroso Y entonces eso me ha costado También a la hora de hacer videos no le podía hacer tanto porque si tengo cinco sentidos dos tenía que ponerlos en siempre estar pendiente o dando vueltas 360 para ver que no hayan moros en la costa y eso pues no me pasaba en Nueva York o hace mucho no lo sentía No lo sentía y podía hacer mis cosas tranquilamente Y aquí es lo primero que me dijeron cuando llegué que no vas a poder hacer lo mismo que haces allá y claramente tuve que adaptarme rápidamente A ver, este es un tema extenso extenso porque tiene diferentes capas es como una cebolla que tenemos que pelar para poder entender mucho la situación de nuestros países en Latinoamérica porque siento que cada vez que alguien me habla sobre su país me habla de Perú Tenemos realidades muy similares problemas muy similares que no se resuelven hace mucho tiempo por distintas razones No nos pongamos políticos solamente hay que buscar soluciones de alguna manera El tema de la seguridad es algo que a mí me toca muchísimo ¿Por qué? Porque ahora yo no estoy solo y esta es la razón porque claramente no volvería a vivir a Perú ahorita a mí Sí, en algún momento Me encantaría Me encanta Pero ahorita no puedo ¿Por qué? Porque yo trabajo de algo que hago en la calle normalmente y con equipo que me ha costado mucho trabajo conseguirlo y me da mucho temor como decía pues, ¿no? Todos mis sentidos tengo que estar pendiente siempre a mi alrededor Después de trabajar así descansado la verdad Aparte pues yo no estoy solo como les digo pues tengo a Megan y siempre me preocupaba mucho cuando yo salía de la calle sola No pasaba nada nunca pero tenemos la paranoia y este sexo sentido latino que siempre está latente que puede pasar algo Y me da pena la verdad porque pues uno siempre quiere volver a su tierra quiere sentar raíces quiere hacer algo allá por la conexión que tengo Yo claramente me fui de Perú queriendo, amando a mi país Y Lima también A mí me gusta muchísimo Lima me gusta todo La verdad que todo Lo bueno y lo malo Pero la seguridad es algo que no se puede pasar de largo y es algo que pues nos afecta me afectaba a mí cuando estaba en Perú casi todos los días y afecta a todos los peruanos casi todos los días Porque ahorita estamos con un choque contracultural y para los que no entienden o no saben o no han escuchado el tema de choque contracultural es que yo cuando llegué a Nueva York pues tenía mucho miedo veía cosas y pensaba que era inseguro Dos años no me pasó absolutamente nada la pasé bien y me adapté me ajusté a la ciudad y a su seguridad dentro de todo y ahora cuando me adapte allá vengo para acá a experimentar la ciudad de nuevo y tengo que sacarme toda esa mochila cultural que agarra allá y tengo que adaptarme rápidamente porque son solamente dos semanas que me quedé aquí para moverme y poder disfrutar de la ciudad pues no sin que me pase nada y creo que lo hice bien pero igual tuve que hacerlo rápido y es algo no tan lindo uno quiere disfrutar la ciudad libremente y poder hacer lo que uno siempre hizo pero no siempre se puede todo Yo sé que Nueva York no es una ciudad mega segura pero como yo les he explicado en muchos videos en el canal yo puedo pararme con una cámara y hablar puedo llamar por teléfono puedo usar mi computadora en el tren en el bus en distintos lugares que yo jamás hubiera pensado que lo podría hacer en mi amada Lima en mi querido Perú es una locura o sea nadie no va a saber a nadie con una laptop un último iPhone caminando libremente porque tenemos esa paranoia de estar perseguido siempre por el peligro y eso es la razón una de las razones quizás por la que todavía pues me cuesta muchísimo creer que puedo desarrollar mi carrera en Perú no disculpa ese centro comercial siempre ha sido bonito se llama Larcomar y está enclavado encallado en la costa en la del acantilado no sé cómo lo hicieron cuando hay terremotos ni me pregunten pero tiene una vista espectacular de toda la costa y esto va para los Patreons muchísimas gracias miembros de YouTube muchísimas gracias y ya le pueden dar me gusta y suscribirse a ver Lima es una ciudad bella que nunca fue perfecta y se ha vuelto carísima hola gracias 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 mucho Marieli hay una pregunta te voy a hacer una pregunta ¿tú crees que Lima es una ciudad cara? ahora sí Marieli una pregunta antes que me vaya ¿tú crees en estos 26 meses que me he ido de Perú he cambiado algo? no te lo pregunté al principio porque quería quería que me digas que converses conmigo y que me digas has cambiado ¿estamos hablando de físico o de los dos o de inteligencia los dos los dos porque estás un poco más crudo que antes este pero si es igual miren esto es lo que la pandemia ha generado ha acelerado el cambio de ciertas cosas que podían tomar muchos años más pero por ejemplo la ciclovía la ciclovía era esta en esta área el malecón de Miraflores y por la pandemia tuvieron que abrir esta de aquí por la masificación de ciclistas por el tema de que nadie quería subirse al transporte público y querían estar al aire libre chicos pues este episodio capítulo video lo traen mis amigos de Tron Tron es una plataforma que yo uso para enviar dinero mensualmente con la confianza seguridad y rapidez que el siglo XXI necesita yo mando mensualmente dinero a Perú porque sigo ligado a Perú haciendo muchísimas cosas como hago la ropa allá contrato mucha gente por allá y uso este servicio Tron para enviar dólares o soles o la moneda que ustedes usen porque está en muchos países y lo pueden hacer hasta en el mismo día y lo pueden hacer por la computadora a través del teléfono es sumamente sencillo solamente ponen la cantidad que quieren ponen la cuenta bancaria y puede llegar hasta en una hora así de rápido así de rápido está este mundo les voy a dejar la página web en la descripción también pueden seguirlos en Instagram en Facebook y espero que la usen si necesitan enviar dinero en el futuro buenas escúchame stefan hay una pregunta ¿qué? y estos dos años que no me has visto ¿estoy trabajando? ¿qué? acá está la luz ¿tú crees que he cambiado un poco o no? ¿he cambiado algo? más insoportable te has vuelto o sea para peor para mala sí, mala no, mentira no, no has cambiado he puesto triste no, no has cambiado no has cambiado ¿he engordado? estás igualdito no ahora de acá has engordado te va a hacer más gordo en Nueva York algo sí que me cuesta extrañar de Lima y lo tengo que decir es el tráfico y los locos y los locos que son para manejar miren por ejemplo acá deberíamos cruzar porque no hay semáforo bueno, no hay carros pero no paran ¿ve? le meten un bocinazo si no avanza rápido es una es tremendo no sé si es en todos los países pero la cantidad yo digo en una ciudad también bastante ruidosa ¿no? pero es un ruido algunas veces necesario porque es bomberos ambulancia policía pocas bocinas o claxon como le decimos en Perú pero el claxon en Perú es una forma de comunicación tres veces es para llamar la atención dos veces para no sé no sé cómo usan los claxos pero sí te das cuenta que la vida es un poco estresante por la contaminación sonora que hay en el país y es algo que todavía no se puede arreglar en Perú hay multas sí pero no sé por qué se sigue el tráfico es complicado ¿saben lo que es raro con respecto al tiempo en la pandemia al tema de la pandemia en Perú? es que han cerrado playas han cerrado muchos lugares abiertos y tienes que estar con mascarilla en la calle pero entre es un lugar cerrado te la puedes sacar un poco de contradicción han encontrado no sé para mí es medio raro ¿tú viste muy diferente a Perú después de la pandemia? creo que fue más diferente para volver después de tres años de la pandemia porque sí era diferente para ver toda la familia con sus mascarillas y todo eso para hacer el surf me he dicho pero fue más diferente ver como nosotros somos diferentes ahora ¿no? también hay la familia ha crecido nos hemos perdido nacimientos de sobrinos la ciudad ha mejorado y también ha empeorado sin otras cosas pues no se agudizaba algunos problemas y algunas soluciones han salido a flote el tema de las bicicletas pero también el tema de los hospitales y el transporte está casi al borde del colapso o colapsado quizás lo que me encanta de vivir en Nueva York aparte de todo lo que hago en mis videos y todo lo que explico todo lo que les hago sentir es que es una ciudad mundialmente conocida como un centro de negocios y de tráfico de vuelos entonces te puedes mover a cualquier parte del mundo desde aquí desde el aeropuerto y es algo que pues nos limita mucho viviendo en Sudamérica Latinoamérica en general creo ¿no? y es algo que yo valoro muchísimo vivir en Nueva York porque aunque esté lejos de mi familia y que me cueste mucho pues eso y de mis amigos yo sé que puedo tomar un vuelo hasta 8 horas y puedo estar en Lima Perú en el mismo día y los vuelos no son tan caros muchas veces miren miren aquí 80 dólares con 29 solamente ida es jamás he tomado un vuelo internacional a México quizás que son 3-4 horas pero jamás a Sudamérica por tan poco super loco como dos semanas han pasado tan rápido estamos 29 de diciembre fueron volando las vacaciones en Perú tenemos una escala gigante en Panamá estamos ahorita de 7 horas que copa nos ha hecho como regalo de Navidad esperar en uno de los aeropuertos más calientes del mundo lo caliente que es este lugar es una maravilla ¿tú crees que el tiempo se pasó rápido o lento? rápido rápido ¿no? sí ya estamos de vuelta en Panamá en nuestro vuelo para Nueva York sí Nueva York y nos está recibiendo con un récord de casos de 60.000 al día ya ha cambiado todo muy rápido sí vamos a Nueva York por fin yo estoy en 8 horas ¿cómo decís barely? bueno, casi ¿cómo decís barely? y ven de Nueva York ¿cómo decís barely? apenas apenas bueno, lo chévere lo chévere de todo esto es que me ha conocido Lima de dos partes ¿no? la parte de mercado y la parte de restaurante de primer mundo así que ya tiene una idea de cómo es las dos partes no solamente una es lo divertido para ella ¿no? comer y experimentar es completamente diferente ¿no? machoche sí, también esa fue la primera vez para que que llovió todos los lugares bien cutucos es complicado poner las dos ciudades que estimas que quieres donde sientes que has crecido y ponerlas una al otra ¿no? y balancearlas es complicado porque se puede descontextualizar si piensas parecido pues lo puedes comentar y si piensas también en contra también lo puedes comentar siempre con el respeto que se merecen todas pues no, cada opinión es válida es complicado nuestros países los amamos pero sabemos que están sufriendo mucho y la pregunta que siempre me hago pues este que es jodidísima y ustedes ahora que han visto todo lo que me he casado es donde pues criarías una familia ¿no? y la respuesta no es fácil pero quizás para muchos sí Estados Unidos pero también me encantaría que tenga todo ese saborcito latino viviendo allá nada gracias por estar ahí viene la temporada 2022 aquí en Resilento muchísimas gracias un gusto conocerlo y la ropa está la ropa la dejo abajito para que si quieren comprarla se está acabando gracias a todos nos vemos chao